Que Dios dirá, yo no te digo, sé, es imposible Dirá, te quiero, te va a pensar, no te digo, te olvido Sin pensar, te quiero, te voy a pasar, no te voy a morir Una noche de copas, una noche rosa, me son los brazos, olvide tu boca Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Una noche de copas, una noche rosa, me son los brazos, olvide tu boca Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Una noche de copas, una noche rosa, me son los brazos, olvide tu boca Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Una noche de copas, una noche rosa, me son los brazos, olvide tu boca Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir Más chiquito y más que me perdí por toda la vida, no te voy a morir